Buscar la solución más adecuada para el niño, que en este caso contemplaba la utilización de este marcapasos específico que nunca se había utilizado fuera de los Estados Unidos y que tuvimos que solicitar a través de la dirección del hospital, la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad para, de alguna forma, lograr traer este producto sanitario, porque claro, traer un producto sanitario que en estos momentos se utiliza de una forma muy, muy individualizada, no es un producto que esté disponible para la mayor parte de personas, sino que tiene una utilización claramente individualizada en el mundo, pues tenía que pasar una serie de trámites administrativos. Pues bueno, este tiempo que ganamos fue suficiente para poder solventar todos estos trámites, disponer de este marcapasos y que finalmente fuera implantado en el niño. Desde que el marcapasos se implantó en el niño, el niño ya tiene una frecuencia cardíaca normal, esto le ha permitido, pues bueno, al cabo de unos días, ser dado de alta del hospital y el niño seguir con su vida habitual. Pues mira, el hito fundamental es dar una solución a niños que en estos momentos tienen una necesidad de ser estimulados mediante un marcapasos, porque si no, su situación es incompatible con llevar, no con llevar una vida normal, sino es incompatible directamente con la vida. El hito es disponer de un avance tecnológico que nos permite ofrecer al niño una estimulación adecuada, una estimulación que le va a permitir seguir adelante con su vida. De hecho, pues es un hallazgo inusual, muchas veces los niños tienen un tamaño mayor, lo cual nos permite utilizar un marcapasos de uso rutinario, de uso convencional, pero claro, de vez en cuando, ocasionalmente, puede haber un recién nacido o un prematuro con una necesidad de un marcapasos. El problema es que cuando necesitan un marcapasos es una situación de una relativa urgencia vital. Nosotros podemos emplear herramientas para ganar unos días, pero al niño hay que ofrecerle una solución rápida y esto nos abre la posibilidad de tratar futuros niños de bajo peso, prematuros, con necesidad de implantar un marcapasos en un futuro.